La siguiente canción se llama Lo que Siento. Habla bien. Vamos. La primera guitarra. Habla bien. La primera guitarra. Mi vida es radical. Solo escribo lo que siento. Solo escribo lo que siento. Solo escribo lo que siento. Lágrimas dulces de mentira. Tal vez entregarme con el dedo. Ya es radical. Solo escribo lo que siento. Lo que pasa es. Que la hay de lanzar Y aunque estando en la noche Seguirá la que vende Seguirá la que vende Seguirá la que vende Seguirá la que vende Las barecillas del reloj Girar y girar mientras sueños despiertan